Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN afirmó que el gobierno de Iván Duque debe continuar trabajando para continuar con las negociaciones que se adelantan desde hace dos años con ese grupo armado guerrillero. Para Beltrán, el gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto deberá seguir con la búsqueda de la paz y, con intensidad, para terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad. Desde la Habana, Cuba, el jefe del ELN reaccionó al triunfo del candidato del Centro Democrático, señalando que toman nota de que gobernará para todos porque al fin de cuentas por el voto una quinta parte de los colombianos, AdChoice Advertising in Reading Vented by Diz en este sentido aplaudió los 8 millones de votos alcanzados por el candidato Gustavo Petro, indicando que el país demostró que quiere que las negociaciones sepaz sigan su rumbo, que haya 8 millones de colombianos que se hayan manifestado en las urnas por un sí a la paz, quiere decir que las conversaciones que desarrollamos esperamos que prosigan y pueden avanzar en el nuevo gobierno y que los acuerdos de paz que vienen sean respetados. En nuestro sentir, queremos estar de lado de los colombianos y aquí esperamos la delegación que nombre el nuevo presidente, puntualizó. Agregó que la paz no puede depender del capricho, de un presidente ni de los intereses de las élites que han intervenido en la campaña, y acotó que las elecciones presidenciales dejan en claro que, una inmensa mayoría del país no quiere la guerra e interpreta la paz como un proceso de transformaciones profundas, y los 8 millones de votos logrados por la izquierda y otras fuerzas políticas, son un mensaje contundente al establecimiento. El jefe negociador de la guerrilla insistió en que si el nuevo presidente Iván Duque tiene alguna duda, el ELN está en la mesa y dispuesto, como hemos insistido, a conversar con el futuro gobierno. Pablo Beltrán le pide al nuevo gobierno seguir diálogos de paz, play, video, play, mute, current, time, 12, duration, time, 1 y 2, load, 0%, progress, 0%, stream, type, live, remaining, time, 1 y 2, playback, rate, 1, chapters, after, descriptions, of selected, description, subtitles, of selected, subtitles, captions, settings, open, captions, settings, dialog, captions, options, of selected, captions, audio, track, full screen, this is a modal window.